Allí está el profesor Raza. Bueno, profesor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿nos escucha bien? Sí, ahora los escucho bien. Buenas tardes, teleoyentes de Canal 35. Bueno, esta mañana han tenido una reunión con las autoridades del gobierno por el tema de aumentos salariales. Fueron todos los integrantes del sector gremial de los docentes. ¿Es así, profesor? Efectivamente. Estuvimos los tres gremios paritarios representativos del sector, UDA, UDAP y AMET. Y no solamente abordamos el tema de la paritaria salarial, sino se generó un debate importante, fundamentalmente con lo que tiene que ver el proyecto educativo en la provincia, teniendo en cuenta que se va a prolongar la unidad temporal 2020-2021, que culminaba en abril del 2022, se va a prolongar hasta fines del año. Esto es importante porque van a existir posibilidades y alternativas para que los alumnos puedan continuar fortaleciendo los aprendizajes y puedan ir aprobando los espacios curriculares. O sea, en principio se siguen tomando medidas para evitar la deserción, el desgranamiento escolar, pero al mismo tiempo planteando exigencia a los alumnos que tienen que tener el compromiso que corresponda para promocionar cada uno de los ciclos lectivos que tienen pendiente. Cuando hablamos de unidad temporal estamos hablando de qué específicamente, algunas cuestiones que nos sirvan de detalle, profesor. Y la unidad temporal hay que tener en cuenta que este año ya tenemos alumnos en tercer año, que en el 2020 estuvieron en primero, luego en el 2021 en segundo, y bueno, normalmente un alumno no puede pasar únicamente con dos materias previas. Aquí se están aceptando una cierta cantidad de materias previas, porque van a haber cinco instancias de evaluación a lo largo del ciclo lectivo, pero tratando de que los alumnos de cada uno de los años puedan ir regularizando la situación. ¿Y cómo va con ese tema? O sea, ¿los alumnos están respondiendo? No, a ver, esto es importante que tomemos conciencia. El alumno debe tomar mayor compromiso. Y sabemos de las dificultades sociales a veces que tienen los padres, pero también los padres tenemos que hacer un seguimiento de los alumnos. Esto es muy importante. Hay un esfuerzo muy grande de los equipos de conducción de las escuelas, de los docentes, y también ese esfuerzo los alumnos los deben acompañar, porque lo único que estamos tratando al exigir un mejor rendimiento, una mejor formación de ciudadanos, fundamentalmente por los tiempos que a ellos les toca en un futuro no muy lejano, continuar estudios superiores, obtener una tarea laborativa, y los desafíos son grandes y la formación debe ser lo suficiente acorde a los tiempos que nos tocan hoy vivir. Bien, Roberto, o sea que los temas no solo trataron lo que corresponde a salarios, porcentaje de incremento, sino todo esto que también nos lleva a replantear el escenario pedagógico después de la pandemia. Concretamente, muy buena síntesis de lo que fue una discusión importante y significativa este año, perdón, en el día de hoy, para que todos podamos aportar y mejorar el proyecto educativo. En el tema salarial, yo se los voy a resumir de la siguiente manera. Hemos solicitado, y esto lo han ratificado las autoridades ministeriales, que los salarios le tienen que ganar a la inflación. Hemos solicitado que se ratifiquen las instancias de revisión, las mismas se van a llevar a cabo. Y también nos preocupa que no está resuelta la paritaria nacional, que es la que normalmente mejora el salario inicial del cargo testigo del maestro de grado, que en este momento está muy relegado, en 40.000 pesos, y también mejora los valores de incentivo docente y conectividad. La paritaria nacional ha tenido dos reuniones y no ha avanzado en este sentido. Pero la provincia sigue advirtiendo y nos da la garantía que todo lo que decida la paritaria nacional se va a tener en cuenta en el análisis de la paritaria jurisdiccional. Hemos pasado a cuarto intermedio para el próximo martes, 22 de febrero, a las 17 horas, donde seguramente ya vamos a tener una propuesta salarial en porcentaje. Pero esto del 11% que trascendió hoy en los medios de comunicación, ¿es la base o el techo? No, no. A ver, el 11%, lo único que se expresó sobre el particular, que ese 11% impacta en el presupuesto del ejercicio 2022 para las arcas de la provincia. Pero no se ha hablado nada más sobre ese 11%. Por eso, yo creo que todos estamos llenos de expectativas, tenemos que esperar la próxima reunión, porque el planteo es que nosotros hemos solicitado una paritaria en iguales condiciones que el año 2021 o que las condiciones puedan mejorar. Y en ese sentido, hemos podido avanzar con estos tres puntos claves. Bien. ¿Qué autoridades del gobierno han participado de la reunión esta mañana, profesor? Bueno, estaba la ministra de Educación, la secretaria de Educación, estaban también la ministra de Hacienda, Gerardo Torren, también otra funcionaria de Hacienda, o sea, las autoridades son importantes en función de que ha sido una paritaria, que hemos podido hablar muchos temas, temas que preocupan, por ejemplo, que queremos mayor celeridad cuando los docentes aceptan una tarea laborativa en horas cátedra o cargo y que puedan cobrar en tiempo y forma. Y bueno, todo ha sido muy bien recepcionado por parte de los ministros y al mismo tiempo vamos a comenzar a trabajar a resolver situaciones que ameritan, que tenemos y debemos poner mucho compromiso los gremios paritarios y, por supuesto, las autoridades ministeriales. Sí, eso de la temporalidad de pago es un tema realmente polémico, profesor. Sabemos, docentes, que están cobrando los seis meses de haber asumido el cargo y eso es complicado para el docente, digo. Es gravísimo. Vos sabés que a veces hay docentes que cuando se aceptan un cargo de conducción tienen que pedir licencia en las horas cátedra, por ejemplo. ¿Y quién puede hoy subsistir seis o siete meses sin percibir haber? Bueno, todos estos temas los hemos abordado con mucha profundidad y, bueno, tratando de que puedan ser resueltos en lo inmediato. Para cerrar la nota, profesor, el tema de la cantidad de materias previas, ¿ya está definido que sean cuatro este año? Sí, nos vamos a encontrar con alumnos que puedan adeudar cuatro materias. Pero, ¿cuál es la idea? Aquí nadie está a favor de la promoción automática. Aquí todos estamos a favor de que los alumnos promocionen si han aprendido. Y en ese sentido, insisto, los alumnos tienen que tener mayores compromisos. Los equipos de conducción hacen grandes esfuerzos porque cada comunidad educativa es distinta y los docentes también lo hacen. Por eso los alumnos se tienen que comprometer a cumplir con todas las tareas que se le asignan porque el hecho de haber ampliado la unidad temporal que en abril del 2022 iba a culminar, ampliarla todo el ciclo lectivo 2022, es para que tengan las oportunidades necesarias y ya podamos tener cada alumno en su ciclo, pero con una normalidad y habiendo promocionado todos los espacios curriculares como corresponde. En ese sentido, van a haber cinco instancias de evaluación. Incluso en las dos primeras semanas también va a haber una etapa de fortalecimiento, de aprendizaje con los profesores de cada uno de los espacios curriculares, con los alumnos, y esperemos que todas estas oportunidades los alumnos la entiendan y la aprovechen como corresponde. Muy bien, toda la expectativa entonces para el próximo martes, en una nueva reunión. Efectivamente, a las 17 horas. Muchas gracias, profesor. Qué agendado. Ha sido muy amable.